Hola, mi nombre es Paco Piris de la empresa Coloplast, soy representante de ventas en la zona de Madrid y hoy he podido participar con unos doctores italianos y también con un doctor español, doctor Luis Clemente, de una jornada interesante de varias cirugías infrapúbicas que han sido un éxito y también de algún caso complejo también, muy interesante. La técnica infrapúbica que hace el doctor Antonini es una técnica quirúrgica muy sencilla en unos pasos muy protocolizados y con unos excelentes resultados.